Finalmente, este taller se va a llamar ¿Cómo atraer a 1,000 prospectos en 7 días? Eso es así, mi gente. No se asuste que usted puede lograr atraer a 1,000 prospectos en 7 días. Yo sé que nuestra compañía provee para que se realicen los Challenge Parties. Sin lugar a dudas, los Challenge Parties es un evento donde podemos compartir con mucho, mucho sentimiento, con mucha conexión con nuestros prospectos. Pero la realidad es que nosotros pues también necesitamos establecer una estrategia que te permita maximizar el tiempo y a la misma vez recibir la recompensa, ¿verdad? Invirtiendo ese tiempo debidamente y que tengas un alcance donde no necesariamente tengas que estar saliendo de tu casa invirtiendo en ese sentido, ¿verdad? El tiempo y pues yo entiendo que con la alternativa que tenemos gracias al Facebook, pues podemos maximizar esa oportunidad de tener un alcance y unos prospectos mucho mayores a los que podemos nosotros tocar con un party de reto. Déjame que la, parece que está entrando muchas personas y la maquinita se me quiere trancar un poquito. Voy a estar abriendo rapidito el Safari. Ok, aquí estamos. Bueno, lo primero es que vamos a discutir la diferencia entre un perfil de Facebook y entre una página comercial de Facebook, ¿ok? Un perfil de Facebook. Déjame ver que me gusta más en Safari. Déjame ver si me permite abrir Safari. What's going on? No te portes mal conmigo. Bueno, un perfil de Facebook. Es aquel donde usted tiene su información personal, donde usted tiene sus amistades. Es aquel donde usted tiene sus amistades y sí tiene unas ventajas sobre cómo usted puede relacionarse con las personas. Unas ventajas que van sobre una página de Facebook. ¿Y por qué? Porque con un perfil de Facebook usted puede llegar a alcanzar a las personas que uno quiere con el famoso tag, ¿ok? Usted va a querer por lo menos 2 veces a la semana hacer una campaña de tags, ¿ok? Nosotros le llamamos en nuestro grupo el maratón del taggeo. Y esto, si ustedes se ponen de acuerdo, como grupo se puede crear una campaña donde como grupo podamos tener un objetivo de que una foto se vaya lo que se conoce como viral, que eso es que se aparezca en los feeds de muchas personas, independientemente, ¿verdad? De que esa persona sea tu amiga personal porque se puede aparecer en los feeds de las amistades, de las amistades sucesivamente. Así que vamos a suponer que nosotros queremos promover una historia de cambio. Esto es allá, pues, cuando yo estaba trabajando con nuestra otra compañía, si yo quería que esta foto se fuera viral, yo voy a poner aquí en el tag y el tag me permite añadir hasta 50 personas. Cuando usted está haciendo un maratón del taggeo, usted va a tener una constancia de cuáles son esas personas que usted va a estar taggeando, ¿ok? ¿Por qué? Porque usted va a querer regresar a la fotografía que usted está utilizando con el objetivo de que esa fotografía se convierta en viral y usted va a querer revisar qué personas están dándole like, qué personas están comentando y qué personas están dándole a share, ¿ok? Cada una de esas personas que reacciona ante ese comentario de like o share, mira este ejemplo, ¿ves? Aquí hay 8 shares y hay 9 personas que le dieron like. Cada una persona que le da a like o que le da a share o que comenta, ya eso le crea a usted la posibilidad de hacer una exposición. Yo les recomiendo que usted tenga en ese maratón del taggeo, nosotros hicimos como un libreto. Pues le decíamos a la persona, Kunano, vi que le diste like a la foto que posteé. Yo estoy invitándote a que compartas conmigo en el próximo grupo de reto que comienza este lunes. Si deseas más información, comparte conmigo tu peso y estatura o tus metas. Así que esto tú lo puedes hacer con un perfil de Facebook, más no así, lo puedes hacer con tu página de Facebook, ¿ok? Así que el perfil te permite crear esa estrategia. Sin embargo, si usted lo hace muy a menudo, cuidado porque lo van a castigar, lo van a sacar del Facebook y le van a empezar a cobrar también si usted hace unas actividades que no son típicas de un perfil personal. Porque el Facebook tiene unos controles para saber si usted está realizando el Facebook para fines de comercio, ¿ok? Tenemos gente que está intentando conectarse. Yo espero que hayan podido conectarse en el momento. Bueno, así que dice aquí, Ángel, respondiendo a tu pregunta, que hay 17 personas. Yo lo estoy grabando de todos modos para que puedan, entonces, esas personas que están tratando de conectarse, llegaron un poquito más tarde, que puedan tener beneficio de escuchar la primera parte de la grabación, ¿ok? Así que estoy discutiendo los beneficios de tener un perfil versus tener una página de Facebook. Son pocos los beneficios. Así que no crean que yo favorezco tener una página personal en vez de una página comercial, ¿ok? El otro beneficio que tienes es, obviamente, vamos a querer discutir la privacidad. Vaya a su página de Facebook, verifique el privacy. Verifique, por favor, que usted como profesional de las redes sociales, no permita que nadie añada ni un tag ni una etiqueta sin su autorización, ni tampoco permita que nadie postee en su muro sin su autorización, ¿ok? Así que es bien importante que usted edite estos settings para que no tenga el inconveniente de que haya competencia trabajando en contra suya. Ahora, vámonos a una página. Si usted no tiene todavía una página, mire, vaya aquí. How to open a Facebook page. Usted va a ir a Google y ahí rapidito le crea el link de create a page, ¿ok? Así esto es bien sencillo para abrir una página de Facebook. Usted se pone que es ya sea un local, un place, o usted es un brand o un producto, o que usted es una figura pública. No importa cómo usted decida proclamarse usted mismo, le va a llevar al mismo lugar que es a una página comercial. Repito, how to create, how to open a Facebook page. Es la primera, el primer enlace que le sale, cuyo, cuya dirección es facebook.com.pages.create. Una vez usted está creando su página, esa página va a tener el mismo, las mismas funciones visuales que un profile, es decir, usted va a ponerle su foto, usted va a poder ponerle su cover, usted va a poder poner álbumes. Así que usted imagínese que la página es como si fuese una vitrina de una tienda de Plaza Las Américas. La página precisamente está abierta para todo el mundo, de modo que si usted no quiere que alguien lo juzgue por una fotografía que a usted le da mucha vergüenza, no va a poner una fotografía de esas ahí. Regla de oro, toda foto que requiera una explicación, usted no la va a poner en una página pública. Repito, toda foto que requiera una explicación, usted no la va a poner en una página pública. ¿Por qué? Porque lo menos que usted quiere es que usted esté por ahí andando la lengua de la gente y que interpreten lo que no es. Así que vamos a hablar hoy sobre cómo vamos a estar teniendo esa estrategia para que la gente lo contacte. Mire, por aquí, realmente hay, aquí tengo 125 mensajes, tengo también otros leads que hemos capturado durante el día de hoy utilizando diferentes estrategias y a eso voy. Número 1, yo necesito que usted esté interactuando en su página al menos 10 veces al día. Suena muy tedioso, pero mire lo que usted va a utilizar. Usted lo va a utilizar, su estatus, por ejemplo, buenos días, buenos días a todos. Espero que hayan desayunado. Deporta. Usted va a tratar de que ese mensaje usted lo añada con una foto que se vea bonito, que llame mucho, mucho, mucho la atención, ¿OK? Trate de tener ya un folder preseleccionado de imágenes que le permita a usted poder rápidamente ir sobre esas imágenes y poder entonces tener una variedad de lo que son, ¿verdad? Lo que usted va a querer promover. Para efectos de este ejemplo, voy a coger cualquier imagen. Esto, no necesariamente tengo que ir a Images. Vamos a ver. Healthy quotes. OK, chévere. Escojo el file. Ya lo escogí aquí, perdón. Y este relojito que aparece a mano izquierda es para que usted le diga cuándo usted quiere que ese mensaje le salga. Si este mensaje yo lo quiero para mañana a las 7 de la mañana y 10, pues entonces va a salir ese mensaje a las 7 y 10, ¿OK? Ya con eso, usted va a tener un mensaje que ya está preseleccionado para el día de mañana a las 7 y 10 de la mañana. Si usted quiere ver cómo se han ido colocando en orden, ¿verdad? Ese mensaje, fíjate que es interesante porque ya yo tengo mensajes para mañana. Nosotros tenemos ya un team que nos ayuda a mantener esta página al día. Cuando digo team, es mi esposo y yo. No se crean que somos muchos. Así que sí, nos repartimos el trabajo porque realmente mantener la página posteando a diario es un trabajo que requiere un poquito de estrategia en términos de, pues, qué yo voy a postear. Un consejo en cuanto a de dónde sacar la información para postear, yo utilizo mucho el Google Reader. El Google Reader te permite crear unas bandejas, ¿OK? Crear unas bandejas, por ejemplo. Crear unas bandejas donde tú le digas al Google Reader qué tipo de información tú vas a querer leer. Esto es como si usted recibiera en bandeja los temas que usted quiere, ¿OK? Así que eso le ayuda a usted a coger la información, por ejemplo, del nuevo día, información que usted quiera buscar sobre algún tema, que si del cáncer o de la obesidad. Usted puede añadir aquí un canal, por ejemplo, cáncer. Pues usted va a buscar aquí un canal. Puede ser WebMD o el canal que usted desee. Puede, entonces, añadirlo y suscribirse. Y el Google Reader le permite, entonces, tener información. Acuérdese, usted va a incluir información que sea educativa. Usted va a querer tener a la página comprometida con leer su información. Y no puede ser información de sus promociones porque la gente, entonces, se va a aburrir y va a sentir que usted va a querer estar vendiendo, ¿OK? Otro de los filtros que yo utilizo es el perfil de LinkedIn. Si usted no tiene cuenta de LinkedIn, por favor, créela porque es una página muy, muy, muy valiosa, sobre todo para hacer contactos con personas que quieren hacer negocios y que quieren estar comunicándose con usted desde un ambiente más profesional. En LinkedIn, usted va a ir a los news y en estas noticias, usted va a poder posicionarse en las noticias que usted quiere seguir, ¿OK? Y él ya me tiene las noticias que yo sé que yo quiero seguir, ¿OK? Así que eso me permite a mí poder compartir ese tipo de enlace con mi grupo, ¿OK? Así que anote por ahí. Tengo yo un perfil en LinkedIn, sí o no, y utilícelo, ¿OK? Otra herramienta que usted va a utilizar para poder mantener o engordar, ¿verdad? Ese contenido de la página es el hootsuite.com, hootsuite.com. Ese hootsuite le va a permitir a usted parecer como si usted estuviera en la página de Facebook sin que usted lo esté en vivo, ¿OK? Y esto le permite maximizar la oportunidad de usted tener una presencia en los diversos foros virtuales. Por ejemplo, si yo pongo un mensaje donde yo comparta una noticia de LinkedIn, por ejemplo, mira para acá, una noticia sobre breast cancer. Esto está interesantísimo. Pues mira, nota muy interesante. No dejes de compartir con tus seres queridos. Pues yo voy a poner el enlace. Aquí siempre, siempre, por favor, acorte las direcciones electrónicas. Esa dirección, ese mensaje puede ir para LinkedIn, para mi Twitter y para mi Facebook, todos a la misma vez. ¿Cuándo yo lo quiero? Mañana a las 9 y 45 de la mañana, ¿OK? Así que tenemos estas herramientas de LinkedIn, de Google Reader y de Hootsuite para que usted engorde su página, ¿OK? Hasta ahí, que hemos discutido, que usted va a abrir su página, que usted va a pensar en qué contenido usted le va a estar enviando a las personas que van a ser sus fanáticos. Ahora, ¿cómo usted va a ser fanáticos? Hay muchos artículos que usted le pueden dar a llevar a cómo tener más fanáticos en mi página de Facebook. Yo tengo unas reglas de oro, de oro, de oro, de oro. Mira para allá. Todo lo que usted quiere saber siempre va a estar en Google. Siempre es cuestión de que usted se ponga a investigar, ¿OK? Aquí le van a dar muchísima, muchísima información, ¿verdad? De cómo usted va a querer tener más contactos en su página de Facebook. Hay muchas opciones. Hay unas opciones que son gratis. Hay otras opciones que son pagando. Vamos a ir a las opciones que son gratis, pero un poco más lentas, ¿OK? ¿Por qué las opciones gratis van a ser más lentas? Me explico. Una de las opciones que te van a dar es utilizar el canal de YouTube. Número 1, no todo el mundo se va a sentir cómodo hablando ante unas cámaras en YouTube. Así que por eso yo considero que YouTube no necesariamente va a ser una forma donde tú vas a estar generando un interés de unas personas y un tráfico. Pero para que tengan un ejemplo, si usted va a querer crear videos en YouTube, es bien importante que ese video en la descripción tenga que cosa. Miren qué interesante. Siempre, siempre va a tener el enlace a su página. Así que las personas buscan un videíto que usted le encuentra funny. Hay unas maneras de usted también bajar unos videos famosos para que usted no salga solamente usted en su canal, sino que consiga otra información más valiosa que usted comparta en su canal. Y la descripción entonces debe usted poner siempre, siempre, siempre la página de Facebook, pero completo para que se pueda crear un link que la persona pueda cliquear. Hay estudios que demuestran que la gente en el internet lo que quiere es estar cliqueando, y cliqueando, y cliqueando. Así que usted se lo hace bien fácil a esas personas para que se puedan ir a sus páginas de contacto. La otra forma de crear un tráfico gratis es creando una página de blog. En una página de blog, mi recomendación muy personal, comenzar con wordpress.com. Es gratis, no le va a dar mucho alcance y no va a tener muchas herramientas, pero usted la puede convertir a wordpress.org. ¿Ok? Wordpress.org sí tiene más herramientas comerciales que wordpress.com, pero no va a ser gratis. ¿Qué vamos a querer? Crear contenido. ¿Verdad que va a tardar en lo que usted crea contenido? ¿Verdad que va a tardar en lo que usted crea videos de YouTube? Pues vamos entonces a hablar de una inversión que le puede ayudar a usted a tener el alcance, los prospectos, tan pronto como mañana mismo. Vamos a hablar de eso. Usted va a ir, por favor, al perfil. Va a ir a los settings. Y va a crear unas campañas que se llama Create One Ad, o crear un anuncio. ¿Usted va a querer crear un anuncio para su página? Ese anuncio va a ser para distintas razones. El primero, crea un anuncio para tener más likes. El segundo, promueva los mensajes de anuncios que usted quiera promover en su página. Mire qué interesante. Yo le quiero enseñar a usted que cuando usted ya tenga unas campañas de anuncios en el Facebook corriendo, usted va a poder medir cómo las personas se están comportando. Ciertamente, ciertamente, yo le puedo decir que yo tengo mil contactos en la semana, pero ¿cuánto estás dispuesto tú a gastar? En este caso, yo tengo un anuncio que llega a estar en estos momentos 40 dólares, por ejemplo, y realmente tú le pones el presupuesto que tú desees a ese anuncio y te permite a ti tener un sinnúmero de personas a la misma vez. Y por eso esas personas te van a estar pidiendo información. ¿Qué está en ese anuncio? Pues mira, en ese anuncio, déjame ver si me da por aquí para buscarlo. ¿Usted va a dar tu display? En ese anuncio está una fotografía donde uno le da a Promote. Aquí está. Vamos a ver si... Sí, me lo da. Ok, aquí está. Ok. Por ejemplo, mira la fotografía. Es una fotografía de nuestros shakes. Ven a este web. Si te gusta lo que ves y quieres la muestra gratis, envíame dirección al email. Y la gente comienza a responder, ¿ok? Esa es una forma de tú atraer a esos prospectos. Bien importante que la foto sea atractiva, que sea una foto que llame la atención y que no tenga mucha información explícita para que la gente le entre el metimiento y le quiera preguntar. Entonces, ¿qué otra forma yo puedo promover en una página? Pues, por ejemplo, yo puedo hacer una oferta. Yo puedo en esa oferta incluir un cupón, ¿ok? Yo puedo también una foto. La foto, por ejemplo, esa foto de la batida. Como yo hice esa promoción, sencillo. Esa promoción yo la hago con esa fotito, ¿verdad? Puede ser esta foto de la batida. Creo un contenido. Tan pronto subo la foto, le doy a post y aquí, boost post. Y yo le voy a poner el budget que yo quiera. Fíjense que con 30 pesitos te alcanza 23,000 personas. Yo creo que eso debe ser algo súper razonable para que usted esté dispuesto a invertirlo semanalmente en lo que usted tiene su lista de contactos de un modo automático. Así que yo entiendo que hemos cubierto bastante material sobre cómo usted va a abrir la página de Facebook, cómo va a abrir entonces esa foto para correr una campaña. Miren, al menos con 30 dólares a ver cómo le va. ¿Dónde va a usted dirigir el tráfico? Algo que a mí me fascinó de nuestra oportunidad en Visaluz es que, por favor, yo quiero que todos ustedes estén utilizando la ventaja de MyBee.net en el sentido siguiente. Nuestra página nos da el beneficio de tener lo que se conoce como unos landing pages. Esos landing pages, mira para allá. Yo estaba haciendo un training antenoche, me parece, y tenía 50 y pico. Ya hoy tengo 93 contactos. Esos landing pages usted los va a encontrar aquí abajo en donde dice My Pages y van a ser estos que están en la parte de abajo. Por favor, utilícelos porque así usted le permite a las personas que se suscriban como contacto en sus páginas. Por favor, como dato de estética, no utilice esa longa de dirección, por favor, no. Utilice un mecanismo para reducirla. Por ejemplo, con Hootsuite te da a Shrink y tiene una dirección profesional que nadie puede descifrar lo que está ahí y la gente cliquea. Ya cuando usted esté recibiendo los contactos, utiliza la misma data que recopila tu sistema del VNet. En esa data te va a permitir descargar, por ejemplo, puedes descargar los contactos. Puedes conocer cuáles contactos están interesados en los temas que te prepara el mismo sistema. Y puedes crear campañas, start email campaign con esas personas. Ya una vez tú tengas esos contactos adentro, que es la estrategia que queremos hacer contigo con tu Facebook, comienzas las campañas. Y miren qué interesante. El mismo sistema te dice qué está pasando en cada una de esas campañas. Yo quería enseñarte, vamos a ver aquí si entro a mi Gmail. No es este, no es el SDAcampo, es el que está conectado. Vamos a añadir aquí ad account. Entra a su Gmail. Y cada vez que la persona tiene un movimiento, el sistema le va a enviar aquí, mire el mensajito. Information requested from your website. Y mire qué cosa más linda. Mire cómo los leads van a aparecer. ¿OK? Van a aparecer a montón por chavos. Y estas son personas que le están pidiendo información. ¿All right? Si usted está utilizando su celular, si tiene un iPhone o algún otro teléfono inteligente, sabe que de aquí mismo usted puede generar un mensajito de texto. Tenga siempre, siempre a la mano cuando usted esté trabajando como un mercadeador en redes sociales profesional, su script. Nunca, nunca le puede faltar su script. Si ven, ya sale automáticamente abierto. Este script le va a permitir a usted invertir menos tiempo. Ya usted tiene su script ya grabado y usted le va a enviar la misma información en los pasos que aquí aparecen a las personas tal y como está ahí. Puede haber una desviación, pero yo le diría que es menos de un 10% que usted tiene que estar desviándose de lo que es este script. Así que voy a abrir el foro para preguntas. Quería dar esta charla en exactamente 30 minutos y son las 10 y 31. Así que quiero saber si alguno de ustedes tiene preguntas. Levante la manito. Questions. Vamos a ver. Preguntas. Puedo abrirle el foro. ¿Qué les parece la información? ¿Todavía están apuntando o qué pasó? Vamos a ver. OK. Vamos a ver. Dice aquí, Miguel Santo Domingo, genial. Vamos a ver. Gracias, Miguel. O sea que allí estamos. Ángel Brutal. OK. Bueno, pues si no hay preguntas, mi gente, este webinar está siendo grabado. Así que gracias a esta grabación vamos a poder entonces revisarlo. Déjame ver. ¿Te, Lian, tiene una preguntita por aquí? Ah, sí, sí. Tengo preguntita. Dice, genial. Lo último de la hoja de pasos de cierre, nosotros lo hacemos. Me encanta, Katherine. Qué chévere. María Soto, lo Facebook, 99% de mi equipo viene de Facebook. Exactamente. Nicole dice, súper. El page. Elizabeth, ¿a qué te refieres con el page? Déjame abrir la línea por aquí. Elizabeth. Elizabeth, buenas noches. Por favor, explícame a qué te refieres con la pregunta, que me preguntas algo del page. Buenas noches. Sí. ¿Me escuchas? OK. A la página de Facebook. O sea, para decir que uno va empezando apenas y apenas se está formando su equipo y todo, estamos, yo, por ejemplo, tengo mi página personal de Facebook con apenas alrededor de 500 amigos. No sé si es un punto bueno donde recomiendas que se haga la página para empezar a crear tráfico poco a poco o ya cuando uno está un poquito más fuerte, con una presencia más fuerte. Desde un inicio, desde un inicio, corazón, para que vayas pudiendo hacer, tú puedes hacer la campaña para generar más likes y esa campaña de generar más likes te puede permitir a ti decirle al Facebook de dónde te va a atraer tus fanáticos. Los vas a poder localizar por su demografía, por sus edades, por el sexo, por su interés, por todo. Así que desde un inicio abre tu página y puedes ponerle un presupuesto, aunque sea de 20 dólares al mes. Y así, poco a poco, tú vas a estar trayendo esa fanaticada. Y siempre, pues, proponte, tú que yo sé que sabes muchísimo de nutrición, estás estudiando eso, proponte compartir tu conocimiento en esa página. Proponte también crear un blog y así tú puedes alternar esos mecanismos para atraer tus fanáticos. Viceversa, cuando tú estés haciendo el blog, siempre, siempre comparte tu enlace de la página de Facebook. Y cuando estés en tu página de Facebook, comparte el enlace de tu blog. ¿Te hace sentido? Bien, gracias. Perfect, perfect. Vamos a ver. Delian tiene una pregunta. Cuéntame, buenas noches, Delian. Te escucho. Delian, ¿estás ahí? Hello. Sí, buenas noches. Buenas noches. No, no tengo ninguna pregunta. Entonces, estaba poniendo que muy buena información. Voy a abrir mi fanpage. Y voy a hacer lo que me dijiste. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro que sí. Es importante también, gracias Delian por el comentario. Es importante también que usted encuentre el tema en el cual usted se sienta cómodo. Si usted le gusta el maquillaje, si usted le gusta la ropa, si usted le gusta los zapatos, tenga un álbum de esa información para que a usted se le haga fácil, ¿verdad? Y cómodo poder, entonces, también, ¿verdad? Tener esa habilidad para llegar a las personas. Catherine, yo creo que abriste la línea para una pregunta. Te escucho. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿tenías una duda, Catherine? Lo de la última que usted dijo de la página, del paso del cierre, uno mismo lo tiene que hacer, ¿cierto? Pues, mira, no. Yo no tengo ningún reparo en compartir contigo el script que hemos utilizado. Es información que no tiene nada de privilegio ni nada por el estilo. Simplemente va dirigido hacia poder descubrir cuáles son los intereses y necesidades de ese prospecto. Luego que recibe la información de cuáles son los intereses y las necesidades del prospecto, procedes a explicarle en un corto modo cómo es que tú le puedes ayudar. Aquí, en este script, yo tengo dos versiones. Una versión es por mensaje de texto y otra versión es por email, ya que, obviamente, en un mensaje de texto usted tiene que considerar y ser considerado que no todo el mundo tiene un iPhone que puede recibir una longa largo de mensaje. Así que es bien importante eso, que resumamos al grano la información y tengamos dos versiones, una larga y una corta. Ok. Pero lo comparto, lo comparto contigo, claro que sí. Muchas gracias. Y otra cosita. Sí. No sé si para entenderlo mucho mejor, cuando usted dice que tengamos una página de Facebook más abiertas, yo también tengo un Facebook, como dice la otra señorita, dijo que tenía, yo tengo una página de Facebook como de 350 personas más o menos, porque he minimizado mucho, solamente las personas que hablo. Lo que usted quiere decir es que hagamos otra página, pero que todo el mundo lo vea. Ahí, ahí me voy a, voy a sonar un poquito fuerte. Tenemos que. Exacto. Tienes que decidirte, Katherine, si tú vas a estar mercadeándote al mundo entero, tú tienes que ser transparente con el mundo entero. Todo lo que sea que requiera una explicación, tú lo borras. Y de esa manera tú vas a poder salir al mundo con una versión de ti transparente, con una versión de ti que no tiene nada que ocultar. Cuando yo hice eso, comencé a tener más tráfico. En vista de eso, yo acepto a toda persona que viene a mi Facebook, excepto que sea competencia, que yo sepa que no va a estar haciendo nada, otra cosa que no sea tratando de competir conmigo. Y aún así, realmente los dejo que miren y los dejo que busquen. A fin de cuentas, nadie va a estar dando el servicio como yo lo doy, en ese sentido, poniéndome las horas para trabajar con mis clientes. Así que yo dejo que todo el mundo esté. O sea, mi Facebook, el fanpage tiene 10,000 personas, pero mi Facebook personal tiene 3,000. O sea, yo no, yo no, no podemos estar limitándonos a pensar que solamente vamos a estar conectándonos con las personas que conocemos físicamente. Es probable entablar una conexión con personas que no conocemos físicamente, aún inclusive mucho más cercana que si uno lo conociera en persona. Así que mi recomendación, utiliza las medidas de privacidad para que los álbumes que tú quieras tener allí para tu uso personal, nadie más los vea. Y el resto, por lo público, por lo público. Así la gente ve que tú eres una persona real. Ok, muchas gracias. De nada, de nada. Vamos a ver por aquí. Elizabeth Sierra, cuéntanos. Buenas noches, mucho gusto. ¿Tienes una duda o pregunta que veo por aquí? No, simplemente te estaba felicitando. Excelente trabajo. Me encantó mucho la explicación, tu profesionalismo. Así que tenemos mucho que aprender y trabajar en equipo. Así que bienvenida al equipo. Gracias, gracias, gracias. Pronto te veo de nuevo y te saludo. Gracias, Elizabeth. Te puse la noticia. Ok, chévere. Me piden por aquí también, Nicole, que hable del profile picture. Gracias, Nicole, por esa observación. Mire, esto yo le he dado para mi equipo antes. Y pues para ustedes los nuevos, pues no les parezca ofensivo. Yo a veces hablo un poquito directa. Por favor, si usted va a ser un profesional de las redes de mercadeo y si va a estar trabajando conmigo, no quiero fotos del perrito, del pato, ni de las flores, ni del corazón, ni de usted saliendo con un grupo de personas. Su profile picture es usted. Es la carátula del libro que usted me va a vender que se llama Su vida. Escríbalo. Su profile picture es la carátula del libro que usted me va a vender que se llama Su vida. Usted no es el pato, ni la flor, ni nada por el estilo. ¿OK? Así que eso es bien, bien importante para que usted tome en cuenta cómo usted va a estar exponiéndose. No ponga ahí fotografías. Mucha gente pone los hijos. No, yo no quiero conocer a tus hijos. Yo quiero conocerte a ti realmente. Así que muy buena observación, Nicole. Vamos a ver. Elizabeth López tiene una pregunta. Elizabeth, te escucho. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí. Sí, mira, es que tú dijiste que me conocí un poco con la página que tengo también dos páginas de Facebook, pero yo las abrí como community. ¿No importa? ¿O tiene que ser como business o personal? No, no importa. No importa, Elizabeth. Puede ser como business, como community, como public figure, como artista, como, no importa. La realidad es que las que tienen, hay unas páginas que son de artista que te va a permitir a ti decir si tú eres el promotor de ese artista. Se pone un poquito más changos en términos de pedir más autenticidad. Pero mientras tanto, como no somos artistas reconocidos, porque todos somos artistas, lo que pasa es que nadie nos ha reconocido, pues podemos escoger la comunidad. Ok, vamos a ver por aquí. Dice Carmen Arroyo, me perdí los primeros minutos, ¿podemos volver a acceder al seminario? Claro que sí, se va a estar grabando y se comparte la grabación para que usted pueda entrar. Bueno, Ángel, yo creo que con esto he cubierto el tema. Déjame permitirte abrir el micrófono para ver si tienes algo más que añadir. Buenas noches, Ángel. El equipo te escucha. ¿Me oyes bien? Claro. Poderosísimo. Tengo gente que me está texteando de acá de Puerto Rico. Gente de tu equipo. ¿Cómo me conecto? No me puedo conectar. Me lo estoy perdiendo. Por favor, ¿cómo es? Obviamente es el primero. Le estoy notificando de que sí, se está grabando para que se pueda, se pueda, las personas que no tuvieron la oportunidad de accesar, tengan acceso. Como se dan cuenta, no es lo mismo tú escucharlo que tú escucharlo y verlo porque la información que estás compartiendo es visual y si tienes la oportunidad de tomar notas mientras lo estás viendo, pues puedes poner en práctica lo que Jessica está compartiendo con nosotros, que es algo que te está funcionando. Una de las cosas que, en la conversación que tuvimos en esta tarde, que obviamente todos queremos ir, todos queremos llegar ahí, es que tu negocio, tú lo has convertido de tal manera que tu negocio, que aunque es físico, pero al mismo tiempo es virtual, cuando tú te posicionas de la manera en que tú te has posicionado en las redes sociales, te has posicionado en Facebook, la belleza y lo bonito de esto, que cuando tú lo dominas de la manera que lo estás dominando, tú decides dónde tú quieres trabajar. No es que tu negocio, porque tu negocio está en Conérico, tú no te puedes ir de Conérico porque tu negocio está en Conérico. Sin embargo, tú has construido un negocio que el negocio te sigue a ti en vez de tú seguirlo a él. Ahora mismo, pues tú nos comentas que tú te estás moviendo de Conérico a Texas. Tú te estás viendo de un lado de Estados Unidos para otro lado. Sí. Y tú dices, ¿y tus clientes? Dices que tus clientes son virtuales. O sea, que esa es la ventaja que yo le veo y les recomiendo a los que están en línea escuchando este webinar, que vean el poder de esto. Toma tiempo, toma un poco de práctica, pero una vez tú lo dominas, tú creas un negocio virtual que puede correr nacional y puede correr internacional cuando la compañía se vaya internacional. La segunda observación es que, obviamente, luego en otros futuros webinars vamos a tener la oportunidad de seguir hablando de esto. ¿Qué interesante sería que cuando una persona esté, como decimos, googleando o esté en Google, escribiendo productos para perder peso, promotor de visaluz en Conérico, promotor de visaluz en Texas, y que tú puedas estar entre las primeras tres a cinco opciones cuando ese prospecto escribe esa palabra en Google que tú estés en las primeras tres a cinco opciones. Me gustaría que tú hablas un poquito de eso y comentamos sobre eso y cerramos con eso para que si le gusta el tema y la idea... Por ejemplo... Sí, por ejemplo... Por ejemplo, la película To Be Continued. Exacto, exacto. Ese es un tema, propiamente hablando, a mí me gusta hablar con las referencias también porque yo sé que hay muchas personas que son autodidactas. El tema se llama Search Engine Optimization o, si usted quiere abreviarlo, SEO. El Search Engine Optimization lo puedes lograr en la medida en que el contenido es repetitivo y en la medida en que utilizas también unos programas que, volvemos a lo mismo, hay unos programas que son gratis y hay unos programas que son pagando. El Optimization, que es gratis, está obviamente en tú, inclusive, poner tanto contenido en Facebook. Hace que cuando ustedes escriben Jessica Campos salgan todos mis perfiles, ¿OK? Porque son unos perfiles que tienen mucho contenido y que hay mucha gente hablando de eso. Este, por ejemplo, yo logré optimizar el producto que yo estaba anteriormente, lo llegué a optimizar en la página aquí de Google, por ejemplo, donde puedes comprar Shakeology. Esto estaba como una de las primeras opciones cuando la persona buscaba sobre ese producto, ¿OK? Y hay mucha gente que me llamaba. Por eso es bien importante utilizar las estrategias de optimización. Esto se logra utilizando YouTube, utilizando también WordPress, te ayuda a optimizar. Y utilizando también el Facebook, te ayuda a optimizar. Así que otra razón más para irnos en público, porque nuevamente somos artistas que no hemos sido reconocidos, no tenemos nada que ocultar. Al contrario, tenemos muchas cosas que aportar. Y mientras más usted, mientras más información que sea específica, usted aporte, mejor todavía. Eso quizás es otro tema que pudiésemos compartir rumbo a crear una diferencia en cada uno de nosotros como personas que estamos mercadeándonos. Cada cual tiene sus talentos. Tiene que encontrarlos y tiene que mercadearlos de modo que pueda atraer a trabajar con usted las personas que usted desea trabajar con usted. Así que en ese sentido, vamos a permitirnos a nosotros mismos crear esas estrategias. Tenemos también a Miguel que nos quiere hablar. Vamos por aquí. On mute. Ahora sí. Miguel, te escuchamos. Muy buenas noches, Jessica. Y muchísimas gracias por la oportunidad de orientar, sobre todo en una de las herramientas que hoy por hoy nos van a brindar la mejor alternativa para maximizar nuestro tiempo. Enhorabuena. Simplemente quería poder dejarles saber a nuestro equipo que la oportunidad de las redes, como también de la tecnología, puede ser en ocasiones un poco al principio, debo decir, un poco abrumadora y no requiere en lo que maximizamos el manejo más de 15 minutos al día una vez tú lo manejas bien. Obviamente, el hecho de que no lo manejemos al principio como tú lo manejas después de un año utilizándolo puede ser también un poquito desmoralizante. Y quería dejarles saber al equipo, no te dejes en este momento llevar por la inexperiencia para quedarte en la parálisis del pensamiento. Date la oportunidad de hacer pequeños posts a razón de 15 minutos cada tres cuartos de hora. Me explico. Si tú tienes oportunidad de comenzar y utilizar la herramienta a mitad de mañana, a mitad de tarde, y luego disminuyen y dividen la mañana en dos, y luego la tarde en dos, y luego dividen la mañana en tres, y luego la mañana en la tarde en tres, y luego la mañana en la noche, vas a tener de seis a nueve a doce interacciones. Y como muy bien dice Jessica, es el uso de cada una de las diferentes plataformas lo que te brinda la exposición. Estoy muy contento Jessica, de verdad que me enorgullece tenerte dentro del equipo, sobre todo tú no estabas con nosotros el sábado, pero el sábado a los que participaron de nuestra actividad en las oficinas centrales en Caparra, le dejé saber de que tú ibas a proveernos con la herramienta y el conocimiento, el know-how, en todo lo que tiene que ver con el maximizar el uso de la tecnología a través de las redes sociales. Así que gente, vamos a darles un fuerte aplauso a nuestra líder nacional, directora nacional en calificación, porque ella directora regional lo es, Jessica Campos, así que fuerte el aplauso para ti, Jessica. Yo quería enseñarles algo más, porque me gusta también entrar un poquito en el cómo, porque creemos en el poder de la afirmación y de la declaración, y yo declaro que todos ustedes van a tener los mil prospectos en esta semana, y ¿qué va a pasar cuando usted tenga todos esos mil prospectos, mi gente? Entonces, usted tiene que tener su oficina móvil disponible para que no importa donde usted esté, usted pueda manejar su oficina. Yo le recomiendo esta herramienta gratis, se llama el Google Drive. Con el Google Drive, usted puede crear los diferentes documentos. Por ejemplo, ¿cómo yo creé esto? Esto es simplemente crear un spreadsheet, ¿OK? Usted crea ese spreadsheet y usted abre una hoja de contactos. Esa hoja de contactos, usted la va a mantener siempre, siempre, siempre al día. ¿Y qué ocurre? Los que tienen teléfonos inteligentes y el que no, por favor, se lo compra con el cheque de esta semana. Esto es un app que puede bajar también para su celular y es súper, súper interesantísima y útil porque si usted está en la playa y quiere llamar a un contacto que le dijo que va a comprar para mañana, pues usted lo llama desde la playa. Ahorita les mencioné el maratón del taggeo. Mire, los tags, sí, yo los mantengo aquí también. Todo tiene una estrategia. Si usted en algún momento fue parte de mi estrategia, a lo mejor aquí ve su nombre, así que me va a dar vergüenza, déjeme de sacar ese nombre de ahí. Esto, así que yo le recomiendo que usted utilice el Google Drive, es gratis para que usted mantenga ese registro de todos esos prospectos que van a estar entrando. Si más ni menos ya nos hemos extendido, los vamos a dejar para que se vayan a descansar y puedan repasar esta llamada con mucha calmita luego. Nos vemos a todos. Muchas bendiciones. Gracias, Miguel, por la oportunidad que me diste de estar aquí. Gracias, Ángel, por la gran oportunidad también que me diste de poder ayudar cada día a muchas más personas y estoy en la mejor disposición de hacer que todos ustedes se puedan multiplicar en muchísimos, muchísimos, muchísimos más. Así que hasta la próxima. Bye, bye.